Además, usted ha expresado activamente sus preocupaciones con respecto a la destitución de Menéndez. Si bien reconozco su postura, agradecería escuchar su respuesta inicial al asunto de la expulsión antes de profundizar en esa discusión en particular. La presencia de un colega en el Senado que ha estado involucrado en actividades significativamente más siniestras y serias. La salida del senador Menéndez es imperativa. Si estamos dispuestos a expulsar a Santos, resulta desconcertante cómo podemos permitir que alguien como Menéndez conserve su puesto en el Senado. Las falsedades de Santos pueden haber sido algo cómicas, con afirmaciones de alunizajes y cosas por el estilo. Sin embargo, las acciones de Menéndez, en mi opinión, lo hacen inadecuadas para representar los intereses de Nueva Jersey. Por tanto, su eliminación es imprescindible. También vale la pena considerar el malestar que surge por la ausencia de una sentencia adecuada para Menéndez. Si bien sigue acusado sin condena, es evidente que tiene derecho a su día en el tribunal. Sin embargo, es importante señalar que no tiene derecho a participar en votaciones ni procesos de toma de decisiones cruciales. Esta no es una cuestión de derechos, sino más bien una decisión que debemos tomar en el mejor interés del Senado y del público. Patriotas. Guerra entre senadores demócratas. Fetterman pide la expulsión del siniestro Menéndez y éste le dice que se tragará sus palabras. El senador de Pensilvania abogó por la destitución de su compañero de New Jersey en medio de la expulsión del republicano Santos en la Cámara. Mis amigos, el senador demócrata John Fetterman generó elogios entre comentaristas conservadores luego de que hiciera una aparición en el programa The View y pidiera tajantemente la expulsión de su compañero demócrata, Bob Menéndez, en medio de la destitución del republicano George Santos en la Cámara Baja. Antes de que Santos fuera expulsado, Fetterman dijo que no le sorprendería si el republicano terminaba destituido, pero seguidamente comentó que lo más importante es que tenemos un colega en el Senado que realmente hizo cosas mucho más siniestras. El senador Menéndez tiene que irse. Y si van a expulsar a Santos, ¿cómo pueden permitir que alguien como Menéndez siga en el Senado? Dijo Fetterman en un sorprendente comentario crítico contra un colega de su partido. Menéndez es realmente un senador para Egipto, no para Nueva Jersey, sentenció Fetterman, quien semanas atrás ya había cuestionado al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, por no tener las agallas de anunciar su candidatura para presidente. Menéndez no tardó en responder a Fetterman, enviando duros comentarios a la revista Político. Fetterman parece creerse juez, jurado y verdugo. El senador junior de Pensilvania parece estar más interesado en el clickbait que en la justicia, rebatió Menéndez. No puede decir que defiende los principios constitucionales fundamentales del debido proceso y la presunción de inocencia cuando está trabajando activamente para socavar mis derechos. Estoy seguro de que cuando se presenten todos los hechos, seré exonerado y el senador tendrá que tragarse sus palabras. No es la primera vez que Fetterman pide la expulsión de Menéndez, quien en septiembre fue acusado, junto con su esposa, de cargos federales por soborno y extorsión tras aceptar supuestos regalos en efectivo, lingotes de oro, autos de lujo y pagos de hipotecas de vivienda, equivalentes a cientos de miles de dólares, mis patriotas. Particularmente, el senador fue acusado de aceptar sobornos a cambio de usar su posición política para beneficiar a empresarios y al gobierno de Egipto entre 2018 y 2022. También fue señalado por los fiscales de actuar como agente extranjero para Egipto. Menéndez no aceptó su expulsión del Senado y se declaró inocente de todos los cargos. Y tú, dime qué opinas de esta primera noticia. Entérate al instante. Dimite Adam Laxalt, el presidente del principal Super PAC que apoya a DeSantis Amigos, el exfiscal general de Nevada, deja su cargo en la que es la segunda salida importante de Never Back Down en tan solo dos semanas. Es una nueva pérdida importante para el principal Super PAC que apoya a DeSantis Never Back Down. Su presidente, Adam Laxalt, anunció que dejaba el cargo, convirtiéndose en la segunda salida del principal grupo que apoya al gobernador de Florida en su intento de convertirse en el candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024. Patriotas, la carta enviada el 26 de noviembre a la junta de Never Back Down, la obtuvo de forma exclusiva de New York Times. En ella, Laxalt anunció que dejaba el cargo en un intento de pasar más tiempo con su familia, aunque sostuvo que continuaba comprometido con que el gobernador de Florida se convierta en presidente. Después de casi 26 meses consecutivos de estar en una campaña a gran escala, necesito devolver mi tiempo y atención a mi familia y a mi práctica jurídica. Laxalt, exfiscal general de Nevada y DeSantis mantienen una estrecha relación desde hace años. Según confirmaron ellos mismos, convivieron juntos cuando DeSantis entrenaba como oficial naval y desde entonces son buenos amigos. De hecho, el gobernador de Florida apoyó a Laxalt durante su intento de convertirse en gobernador de Nevada en 2018, así como durante su campaña a senador por el mismo estado en 2022, aunque Adam Laxalt fracasó en ambas ocasiones. Tras su derrota en la campaña senatorial, Laxalt se unió al super PAC Never Back Down en abril de 2023. Como es de esperarse patriota, la salida de Adam Laxalt es un nuevo problema para Never Back Down. Es la segunda gran pérdida que sufre Never Back Down en tan solo dos semanas. El jueves, 23 de noviembre, el Día de Acción de Gracias, el super PAC, perdió también a su CEO, Chris Jankowski. El director ejecutivo aseguró en un comunicado emitido por el grupo que su salida se debía a diferencias respecto a la estrategia que estaba utilizando Never Back Down, aunque, al igual que Laxalt, continuará apoyando a Ron DeSantis durante su carrera presidencial. El objetivo principal y el único enfoque de Never Back Down ha sido elegir al gobernador Ron DeSantis como presidente. Dado el entorno actual, se ha vuelto insostenible para mí cumplir con el objetivo compartido, y eso va mucho más allá de una diferencia de opinión estratégica. Por el futuro de nuestro país, apoyo y rezo para que Ron DeSantis sea nuestro 40 aliciéteno presidente. Sin embargo, amigos, la campaña de Ron DeSantis continúa confiando en la labor de Never Back Down. Así lo aseguró el subdirector de campaña de DeSantis, David Poliansky, en un comunicado recogido por The Hill, en el que aseguró que la potencia de fuego colectiva del equipo DeSantis sigue siendo incomparable. Que según ellos lo han demostrado los últimos tres ganadores del Caucus de Iowa, se necesita una combinación de trabajo duro, apoyo aéreo y organización de base para ganar. Never Back Down cuenta con una operación de campo y un juego terrestre impresionantes. Trabajando junto con sus esfuerzos independientes, todos celebraremos llegar a nuestro condado número 99 de Iowa mañana, y llevaremos el apoyo de la operación de participación más sólida en la historia moderna de Iowa, al éxito el 15 de enero. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.